Feliz año nuevo, feliz navidad, que todos tus sueños los puedas lograr El tiempo es proclicio para meditar, tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos en torno al hogar, hacer nuevos votos de fe y amistad Feliz año nuevo, feliz navidad, que reine en tu alma la paz y hermandad Amigos del mundo, llegó navidad y aún tengo esperanza Que todo cambiará, el odio y la guerra por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz navidad, que todos tus sueños los puedas lograr Amigos del mar, llegó navidad